¿Dónde sacó esa plata? ¿Ah? Como sospechoso, no. Incluso todo lo que gastó para la preparación de nuestro matrimonio que ni siquiera se realizó. Y nada raro que sea la ideóloga de todas esas cochinadas que están diciendo de los productos de Continental. ¿O usted qué cree? Sí, yo creo que para hacerle daño a Mada Linda siempre está dispuesta. Pero cerremos ese punto de Linda y concentrémonos en lo que nos interesa. Mi hermana Josefina. Si me sigues dando trago así, me voy a emborrachar. Ay, no te preocupes. Estás en mi casa. Oh. Esa es una insinuación para que me quede. Digamos que la celebración recién está comenzando. Me derrite oírte hablar así. ¿Tú sabes, Carolina, que no entiendo cómo pude terminar contigo? Pero es que eso no importa. Lo que importa es que estamos juntos de nuevo. Sí, además tú eres la mujer que yo necesito a mi lado, ¿sabes? Una mujer fuerte, segura. Capaz de no detenerse ante nada a contar de lograr lo que quiere no solo en los negocios, sino también en el amor. Me describiste perfectamente. Y la verdad es que yo sabía. Yo sabía que ni ibas a encontrar a nadie mejor que yo y por eso insistí. Sí, precisamente por eso y por ser como eres, estoy dispuesto a perdonarte la mentirita que me dijiste. ¿Qué? ¿Cómo así de qué hablas? Sobre Amada Otero. No, pues perdóname, pero yo no sé de qué me estás hablando. Que yo sé que Amada no fue la que te vendió las fórmulas. No, pero lo que pasa es que... No, no expliques nada, tranquila. Yo me imagino que lo que querías era sacarla del medio y la gente lo lograste, salvo por eso. Sí. Yo la saqué del medio, la quité encima y ya nadie se va a interponer entre los dos. Y hay algo que me da mucha curiosidad, Carolina. Oh. Pregúntame lo que quieras. ¿Quién te vendió las fórmulas realmente? Pues sí, hermano, su hermana me gusta, lo tengo que reconocer, es toda una señora. Señorita, mi hermanita es una mujer inmaculada de las que ya no se ven. Tiene toda la razón, hermano, sí. Pero no, digo que es señora por su porte, por su gallardía, por su anaire. Además, pues, es que eso es como una mujer de antaño. Y ella tiene algo, algo que me atrae poderosamente, pero que no sé qué es. Es que es como recio, pero a la vez frágil. Claro, claro, es que ella es una dama, pero con una fuerza interior y una fuerza exterior. Bueno, bueno, trozudita sí es, ¿no? No, exacto. Es que ella tiene como un vigor, como una fuerza que, no sé, como que se la da... La testosterona. No se ponga así, hermano. Claro, claro, usted es huérfano en asuntos de mujeres, pero los que damos cátedra en este asunto sabemos que las mujeres tienen testosterona y mientras más, mejor. ¿Cómo así? ¿Por qué? A ver, mira, esa es la hormona que es la que controla la agresividad sexual. O sea, que las mujeres, como mi hermana, son un volcán en la cama. No, un momento, Leonardo, que yo no veo a su hermana desde ese punto. Tú al contrario. Yo a Josefina la respeto. Eddy, por Dios, entre hermanos podemos hablar a calzón quitado, tranquilo. O sea, no, yo no veo nada de malo en que usted vea a mi hermana como la hembra imponente que es. ¿No? A estas alturas a ti de qué te sirve saber que me vendió las fórmulas. Eso es cosa del pasado. Y lo importante ahora es que nadie nos va a parar. Sí, tienes toda la razón. Pero igual para mí es importante saberlo. Porque sospecho que puede ser alguien dentro de Velvet, lo que significaría que tenga un traidor dentro de mi propia empresa. ¿Estoy en lo cierto? ¿Cierto? Absolutamente. Bueno, ahora que estamos asociados, ¿no crees que sería importante hacer una purga? Porque tener a alguien desleal de puertas para adentro no es bueno para una empresa ni para una sociedad. Y si lo hizo una vez, puede volver a hacerlo. Y eso nos afectaría mucho a los dos. Pues pensando en eso, es que yo varias veces te he hecho la insinuación de que te deshagas de esa persona, pero es que tú no me has querido hacer caso. ¿Entonces fue linda Rubelares? Hasta que adivinaste, ¿no? Y ¿sabes qué? No nos conviene tener a alguien así en la empresa. Es tu tarea echarla de Velvet. Pero ya no hablemos más de trabajo. Retomemos lo nuestro. Que si no me acuerdo mal, estábamos dando unos besitos por aquí. ¿Aquí no íbamos en eso? Íbamos en que mejor recoges tus cositas y te vas a tu casa. ¿Cómo así? Bueno, mi señora, les recuerdo que ya es 10 y yo todavía nada que veo a la plática de la riendo, así que andando uno tras otro los billeticos aquí en mi mano. ¿Y qué quiere? ¿Que los haga parecer por arte de magia? Yo soy bruja, no ilusionista. Además, debe tener paciencia porque el negocio ha estado flojo, flojo, flojo. Ay, no me diga nada. Usted ni es bruja ni es ilusionista. Usted lo que es, es una estafadora de primera. Ah, y no me quiere pagar, ¿no? Mire, no sabe cuánto lamento que las bóvedas de seguridad del Banco de la República sean a prueba de brujas porque si no, ya mismo agarraba mi escoba e iba a buscarle su platita. Pero ni David Copperfield hace salir los billetes del aire. Tiene que cobrar por cada representación que hace porque de algo tiene que vivir. Imagínese lo que me queda a mí con un espacio más reducido para trabajar. Además, no voy a consentir que es la primera vez que le quedó mal. Ay, mire, mire, mire. No me diga eso porque usted debería estar pagándome a mi indemnización. Mire, ya me embrujó la casa y todo. Es más, para aclararle la situación como es, si usted no fuera la mamá de Leonardo, señora, ya estaría de patitas en la calle. Usted no se atreve a echarme. ¿Sabes por qué? Porque no quiere renunciar a la fortuna del niño. Uy, pero qué inteligencia, por Dios. Bueno, ya que estamos en confianza, déjeme decirle que sí. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Si no fuera por esa fortuna, usted ya estaría echada como un perro. ¿Qué se podía esperar de una guaricha vividora víbora como usted? Pues lo mismo que se puede esperar de usted, de esa bruja y aprovechada. Ah, eso sí, le voy a decir una cosita. Ni crea que por el cuentico de la fortuna me va a dejar de pagar mi arriendo. Ya voy, ya voy, pero no siquiera sea comida ir a abrir la puerta pero ahora nos encontramos con esta guarida. Buenas las tengan. Yo sé qué hace aquí. Tú no puedes echarme de esa manera. Esta es mi casa, Carolina. Y yo no quiero tener aquí a alguien que juega tan sucio como tú. Mira, si todo esto es por lo que yo te dije, mamá, eso simplemente fue una mentirita inocente. Inocente es la persona a la que calumniaste. Yo no sé cómo pudiste actuar de una manera tan miserable, Carolina. No, miserable, es que tú me traigas aquí a punta de engaños solo para atenderme una trampa. Eso no fue así. Pero ahora que sé lo que hiciste, quiero que te quede muy en claro una cosa. Yo no quiero tener nada que ver con una persona sin escrúpulos que es capaz de mentirle y robarle a alguien que no le ha hecho nada. Sí, pues no te las vengas a dar de santo conmigo, Sergio, que tú también has sido verdugo amada con lo que le hiciste a Continental. No me compares. Claro que lo hago, queridito. ¿O es que te parece muy limpia la manera como sacaste amada del mercado? Primero te aliaste a Continental para ganar su confianza y ponerlos a trabajar a todas. Y después, claro, sacarlos del camino. ¿Te interesa discutir eso contigo? Como si fuera poco te aliaste conmigo para quitarle los mejores clientes y cerrarles el camino en este negocio. Pues qué limpieza. Uy, qué pulcritud en los negocios. Tú no eres mejor que yo. ¿Sabes qué, Carolina? No quiero volverte a ver nunca más en mi vida. Y a partir de ese momento, los negocios que tenemos en común se terminaron. ¡Ves como quieras! Pero aquí lo único que pierdo eres tú y me vas a pagar todo lo que me estás haciendo. No te preocupes. Ya lo estoy pagando. No te preocupes.